¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ¿no? Sí. Esto es el punto que voy a hacer. Gracias. ¿Qué? ¿Quieres jugar a la final? Sí, pero... ¿Verdad? Sí. Y luego aquí te comes un montarito, ¿no? Vale. Venga, venga, vamos. Venga, venga, vamos. Qué bien, Juanma, qué bien. Venga, 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 vos y dos. Venga, venga. Venga. Aplausos